pero voy a intentar verlo del kingpin la kingpin el grande que va ahí abajo ese es el fifth wheel la quinta rueda pero ahora como voy a salir voy a dejar este trailer aquí como una hora ya desconecté entonces nos vamos botell botell track se llama así un gancho mira la idea es dejar el trailer aquí por una hora yo voy a echar el camión para adelante totalmente hacia adelante para dejar el trailer ya yo bajé lo que es el landing gear esto las patas entonces vengo aquí ya después que preparé todo adelante vengo aquí y esto y aquí está totalmente hacia afuera para que se libere el pin ese que está ahí ya está completamente hacia afuera y ahora es que voy a ya teniendo ya las patas abajo y teniendo todos los conectos las que las conexiones están aquí enganchadas esto está libre voy a echar el camión hacia adelante y dejar el trailer aquí y después que le voy a poner el candado ahí abajo el candado el lacking pin es grande ese que pesa cantidad a ver cómo lo hacemos el candado es este este es el candado que pesa que es una barbaridad ahora yo lo voy a poner están intentando hacer las cosas con una mano vamos a ver cómo lo hacemos ahora lo voy a coger lo voy a bajar no es la idea es enganchar este candado es se embarra de grasa y todo pero es para que no nadie ningún otro camión se puede enganchar en el tiempo que yo estoy fuera se puede enganchar aquí y llevarme el trailer es aquí voy a intentarlo usarlo con las dos manos porque si no es imposible me gustan y lo esär, me gustan y las dos manos ahora loьте me gustan y las dos manos se mueve y me gustan enganchar a su급ar a su mano más gente de milanes que te acompañaron me gustan, un hoste de mierda diapositiva ¿no? ¿verdad? ¡Sí! ¡Vadde! ¡Vadda! y aquí está enganchado y nadie se puede conectar, este es el King Pin o Lucky Pin, el Trailing y ahora ese camión o otro camión no se puede enganchar quedaría así, déjame invertir la cámara ahí queda, entonces ahí nadie, ningún otro camión se puede enganchar entonces se puede salir, hacer lo que sería tu Personal Convenience, se llama, aquí y a ver cómo luce, ahí está, perfecto y ahora te quedas liberado del trailer, el camión está aquí y eso está acá, el camión y el trailer, ya lo tienes firmado, por si te lo llevan, por lo menos sabes que lo tenían aquí no, no, por aquí no pasa nada estoy en un love, en Alcansa, yo estoy aquí ahora en Alcansa, aquí en el love ese que está allá ese es un love en Alcansa, pero estoy en la partecita de arriba de Alcansa vamos que, porque esta ocasión es recogida, a 400 millas de aquí es en Alcansa, pero es en Alcansa en el sur, hacia allá abajo casi pegado a, qué sé yo, haciendo colindance con Paisa, no sé y después subo 700 millas hacia Illinois pues por eso que, que quería hacer esta grabación, grabarlo para, porque la vez anterior no no, no salió como yo lo ponía con la mano, ahí está ese es el famoso Kingpin Lock, o Locking Pin Trailer algo así lo vamos y ahora sí que lo vamos aquí con la banderita americana, el GPS aquí vamos, adelante es la caja del candado, para que vea más o menos el tamaño que tiene ahora me estoy limpiando las manos con una servilleta esa que tiene en Alcol porque yo quería grabarlo para que se viese pero realmente eso lo hacemos con los guantes ya al hacerlo con los guantes, pues no, no la grasa se queda, es un algo sucio te ensucias todas las manos por el candado, por eso tenemos que tener los guantes lo ponemos y es rápido, pero ahora cuando intentas grabarlo no, bueno, los guantes los tengo aquí siempre los tenemos aquí todos cuando intentas grabarlo, pues se te ensucian todas las manos ahora voy a chequear nuevamente porque yo soy Mickey Mickey yo siempre chequeo todo, ok esto aquí, esto acá el like y aquí nos vamos ya cuando lo hacemos con los guantes es rápido tú vas, echas el camión hacia adelante coges tus guantes, no lo ves y ya, y te montas y sigues no pierdes tiempo pero ahora cuando intentas grabarlo pues ya ya pues nada vámonos a hacer el personal con vino que normalmente va a ser el woman hoy hacer unas compritas ahí y nos vamos hacia adelante ahí dejamos traer el decimo porque lo que la carga está con mitz pero lo que me la despachan estoy desde ayer esperando no sé por qué será son 700 millas desde Alcansa desde Alcansa desde Alcansa hasta Illinois 700 y pico millas más 200 y pico que tengo que ir a recoger al sur de Alcansa esto en el norte de Alcansa serían mil millas ya, nosotros nos vamos con millas no es por estar esperando aquí pero, bueno, ahí vamos si no hay nada ahí imagínate ¿qué voy a hacer? stop behind my turn sign you go vamos a ir a woman a hacer una compra y no hace falta de comida agua tengo líquido tengo tengo iced tea tengo de todo pero lo que necesito es las ensaladas esas con carne con huevos con vegetales con esas cosas que me compro yo yo la verdad la verdad que pues ya ahora mismo que yo salí me han despechado la carta porque le había enviado un mensaje al despacho porque esa carga la tiene él, me la habían despechado luego, entonces ya la... claro, en el momento que estoy llegando, bueno, pero bueno, ahora regresa hacia atrás, ¡pum! ¡rápido! ¡as rápido que puedas! tan rápido como pueda mira, aquí podía haber venido hasta con el trailer, pero como ya no conozco la ciudad, ni conozco que está aquí hay camiones con trailer, que vienen a comprar y... o no, es que eso es el... yo voy a aparcarme aquí, me parece que yo voy a aparcarme aquí, la woman está más lejos me parece que yo puedo ir por la... por allá a la vez, me parece me voy a terminar esta... arriving at destination, on right o sí o no vamos a ver qué hago vamos a ver qué hago creo que me voy a quedar aparcado voy a estacionar la Mercedes-B en esta aquí en el hueco aquí en el hueco está al lado del camión, mi hueco caminando está en este hueco es que también es mucha caminada voy a ver qué he decidido como me quedo aquí me busco... yo creo que sí, me voy a quedar aquí me voy a quedar aquí me voy a quedar aquí y de ahí entonces voy caminando hasta un hueco, me busco arriba y ya está eso es lo que voy a hacer donde mismo aparqué yo el camión el azul ese están todos los demás choferes que vienen, aparcan aquí y traen sus compras a un nuevo carrito, eso es lo que voy a hacer yo voy hasta ahí hasta aquí pero aquí dejaron un carrito voy a ir hasta allá un momentito a hacer las compras rápido para irme tengo que ir al sur de... estoy en el norte de Alcanz me ha gustado esto aquí, lo que he visto aquí es muy montañoso, no ve las montañas por ahí y la gente es tranquila pero bueno, seguimos, vamos a comprar ya voy de regreso ahí está el azul, el azulejo mira lo que compré, mira lo que va de abajo esto es para ponernos cachas para ponernos cachas de verdad para ponernos los bracitos mejor que estos bracitos flacos así no... hacer un poco ejercicio con unas mancuernas y ya se hace un poco ejercicio para que... vamos, para que... para estar... porque si no, todos días ahí sentado en camión y como no puedes ir a un gimnasio si podemos ir a un gimnasio, pero... se pierde tiempo entonces mejor uno tiene sus mancuernitas hacer sus planchas, sus flexiones, sus cuclillas, su todo y... y vas estando en forma es más o menos la idea y las mancuernas esas no... no son caras tampoco, son de... algún material ahí, son de 40 libras creo que son 40 libras vamos a verlo ahora aquí ya vamos llegando estoy aquí en el norte de... en las montañas la parte norte de Alcanz la parte de arriba ahora ya voy 300 metros hacia el sur de Alcanz a recoger y de ahí subo hacia arriba nuevamente a Illinois ahora... ya ahora voy a montar todo esto y seguir el camino seguimos andando seguimos andando ya regresamos ya estamos ahí en 3D ahora llego me engancho bueno, antes de engancharme retiro el candado el kingpin lápiz y ya este de aquí y entonces me conecto y voy bajando para allá directo para allá para el sur de donde estoy estoy en el estado de... nada, hay veces que no sé ni donde estoy exactamente porque como voy a tantos lugares en un mismo día estoy de paso por diferentes estados y ahora engancho aquí hasta engancharme tengo que bajarme a... a quitar el candado pues nada, eso es todo ya regresamos y